Lo más importante de mi lenguaje, de mi iconografía y de los escenarios de mis pinturas, esculturas e instalaciones es una especie de mundo único, surrealista, que lo abandona en una especie de arco iris que simboliza la comunicación entre dos personas. Y luego el título es muy interesante que se llama Universe Inside You. Como puedes observar me he sentido súper libre, creo que los dos equipos han trabajado maravillosamente bien, ha sido muy fácil el trabajo y sobre todo porque se puede, o sea, porque se siente, realmente yo siento cuando me he puesto las gafas que realmente sí que estoy paseando entre mis obras porque se siente todo ese color, se siente toda mi iconografía, sobre todo una marca que se dedica a la comunicación, que al final el arte es comunicación también, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy contento del resultado y para nada me he sentido forzado por ninguna limitación de nada, todo lo contrario, o sea, ha sido muy libre y creo que se respira en el mundo a pasear.